Hola amigos, soy Ángela María Chaví y vengo a cantar una canción que me trae muy lindos recuerdos. Espero que a ustedes se me les guste. Muchos sabemos de Pasión de Gavilanes y de su musicalización pero se han preguntado ¿Quién es la verdadera cantante de las canciones de Pasión de Gavilanes? Toda la información a continuación. Su nombre es Ángela María Forero Chaví y aunque se creía que el personaje de Rosario Montes interpretaba la canción central, la realidad es otra. Eso es una mezcla entre norteño y cumbia, más o menos, como tecno cumbia norteña. El tema principal de Pasión de Gavilanes permitió que Ángela María Forero se hiciera conocida en la industria musical y grabara como parte de la banda sonora. La producción de Pasión de Gavilanes publicó dos álbumes de la teleserie en el año 2004 y la artista interpretó la mayoría de sus canciones. El éxito de la telenovela mantuvo durante seis semanas en el número uno de los discos más vendidos y como suele suceder, en las canciones de las telenovelas el 100% de las actrices protagonistas suelen utilizar Playback tal como pasó con La Reina del Flow y otras producciones. Se puede decir que Ángela María Forero es la gavilana que canta pero que nunca nadie vio. Esta completa desconocida nació en Bogotá hace 40 años, pero a sus 25 años fue en las grabaciones de los temas musicales de Pasión de Gavilanes y desde allí empezó su carrera musical. La joven cantante fuera a incursionar con la música también es graduada en veterinaria. Una de las anécdotas es que hizo parte de la escena en donde están los hermanos y las hermanas en una noche con fogata y canto incluido. Allí es donde los actores se dieron cuenta quién era en realidad Ángela María y ahí es donde ella describe que son dos mundos muy diferentes, el del canto y la actuación. Actualmente está dedicada a su hogar y alejada de la música. A la gavilana que nadie vio, pero si escuchamos todos los días y la seguimos escuchando, la podemos encontrar en Instagram como arrobaángela.chadid. Recuerden que si quieren ser saludados en un próximo video, déjanos el comentario de la siguiente forma. Hashtag YoVeOdillosTV Nos vemos hasta la próxima.